Fuerzas especiales, inicia su presentación la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro al mando de su comandante, General de Brigada Pablo Miller Barbería seguido de su Estado Mayor a los acordes del himno del Ejército de Chile de los ecuadores al Chile, descubriendo su amor el mundo de su comandante para que, en el caso del amor sin mal, de cada mujer que, en el mundo, en el mundo, en el mundo las muertas rotas y aquí se le queda usa un amor con tus padres ya de su lado se llegan lo que pasa es herida, avanzando anciales Cuando son neto diles, y levantan limitos A salvos viejos estandantes En la batalla de las compañeras Enfabados de sangre A los soldados brillaron A los muertos cubrieron Todos los muertos tan nobles Hay más y más de demotes Vuelos, guerreros, guerreros Arrestos, animales y almas Para el campo al mar Los vivientes de paz Es por los brazos Aquí se hagan los silencios Y por los caminos del mar Jueve los barralones, jueve los espadrones, tan chidas, los y viejos amores, en su gloriosa bandera, traer en el cuerpo de gloria, y maras, que ganan sus seres, y salen de las muertes, y salen de las muertes, los y viejos amores, en su gloriosa bandera, traer en el cuerpo de gloria, y salen de las muertes, 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 y salen de las muert